Puerto Vallarta Hace 160 años comenzó a escribirse la historia de Puerto Vallarta. Desde entonces a la fecha pasó de ser un poblado menor a ser la segunda región económica más importante del Estado y el tercer destino turístico del país. La historia reciente de Puerto Vallarta está llena de contrastes. Por una parte está el rostro de la Puerto Vallarta turística. A la par de este rostro existe otro rostro oculto. Es un rostro que exhibe el gesto del agravio de decenas de miles de vallartenses que viven en condiciones precarias. Es el rostro de las calles intransitables, de los servicios deficientes, de las luminarias apagadas. Es el rostro de las patrullas descompuestas, de la inseguridad creciente y de los espacios públicos olvidados. Ese es el rostro que miran los miles de trabajadores que ofrecen servicios de calidad en sus empleos y que no disfrutan en sus colonias de los privilegios de ser vallartenses. Durante la campaña nos preguntamos cómo hacerle para detener el deterioro de nuestra ciudad y retribuir a la gente una mejor calidad de vida, sin descuidar el peso específico que tiene Puerto Vallarta como destino turístico. La respuesta es sencilla, el desafío es complejo. Debemos voltear a ver a la gente. Debemos reconstruir juntos a Puerto Vallarta desde sus colonias, desde sus agencias municipales, desde sus delegaciones. Debemos luchar juntos por la gente que menos tiene. La corresponsabilidad implica gobernar con todos y para todos. Implica un estilo de gobierno transparente, convencido de la rendición de cuentas. Implica ser un gobierno austero, que evite gastos superficiales. La corresponsabilidad también implica ser un gobierno ágil, ser eficientes, eficaces. Implica que sepamos negociar y gestionar. Implica ser creativos y certeros en las acciones, sobre todo pensar más allá de lo inmediato. En otras palabras, ser un gobierno que trabaje más y le cueste menos a los ciudadanos. Nuestro ánimo hoy es inmejorable. Nuestra energía está intacta y estamos listos para hacer lo que nos toca hacer al gobierno, pero convocando a juntos hacerlo con los ciudadanos. Nuestra energía está intacta. Nuestra energía está intacta. Gracias.